Listo, y vamos a marchar todos unidos Escuchen mis amigos, y hasta combatirlo el enemigo Con fuerza y firmeza todos peguen un grito Como Jericho, que se oiga en la tierra Que se oiga en el cielo, que nos oiga todo el mundo Que nos oiga el enemigo Que se oiga en la tierra, que se oiga en el cielo Que nos oiga todo el mundo Que nos oiga el enemigo Thank you, Lord Jesus So we praise you, Father, in many different ways, Lord Many different forms, even sign language, Lord It's a praise unto you, Jesus Hallelujah Gracias, Señor Vive, quien vive, si Señor, aleluya Si vive, mi Cristo vive Que se oiga en la tierra, que se oiga en el cielo Que nos oiga en la tierra, que se oiga en la tierra, que se oiga en la tierra Que se oiga en la tierra, que se oiga en la tierra, que se oiga en la tierra Gracias, Señor, por estas personas Estas personas que están aquí al amante de Jesus Thank you, Lord Blessing everybody here in the Father, God And be the blessing to everyone in the world, Father Aleluya Dios te invita a tomar la agua que nunca se cava Gracias, Señor Dios te invita a tomar la agua que nunca se cava Dominicanos, colombianos, mexicanos, salvadoreños Argentina, Guatemala, Puerto Rico, los peoranos Que se oiga, que nos oigan, que se oiga, que nos oigan Americanos, europeos, africanos, italianos Dios te invita a tomar la agua que nunca se cava Porque Dios te invita a tomar la agua que nunca se cava Aleluya Thank you Aleluya, praise Jesus